¿Cuál es el proyecto de hipertensión? Yo creo que hemos indicado la Paz ya desde hace un año, que está también, aunque no es exclusivo de hipertensión, pero sí que una de las variables clínicas que utilizamos es de hipertensión anteriores. Aunque habéis tenido ya una explicación previa de estratificación, factores de riesgo, etc., que incluye, así como una explicación un poco más amplia de hipertensión, yo simplemente recordaros que, como os voy a decir un poquito más en la epidemiología, simplemente recordaros que constituye, junto con la hipercolesterolemia y el tabaquismo, uno de los principales factores de riesgo para la acerospidrosis. Y, consecuentemente, aparición de otras enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades, desgraciadamente, representan la primera causa de muerte en nuestro país. ¿Por qué es importante? Bueno, pues sabemos que es un factor de riesgo que es importantísimo para desarrollar luego acerentes cerebrovasculares, tanto hemorragicos como isquémicos, infarto agudo de neocardio, insuficiencia cardíaca, renal, enfermedad vascular periférica, detección o cognitivo, muerte prematura. Y lo que es muy importante es la hipertensión no tratada, ¿vale? La hipertensión no tratada que puede dar lugar, es un estado que se llama prehipertensivo, en el que estamos un poquito por encima de los valores óptimos, ¿vale? Y vamos un poquito a peor, no controlamos esos valores, con lo cual vamos a peor. ¿Qué pasa? Que eso puede terminar en una hipertensión real, ¿vale? Una hipertensión arterial que ya puede derivar en ser progresiva y hasta refractaria, con un daño tanto vascular como renal irreversible, ¿vale? Los datos son así un poco terroríficos, como que el 50% de las personas mayores de 60 años tienen un riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Y el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de hipertensión arterial, ¿vale? Va a representar aproximadamente el 12% y en algunos casos más de las consultas de atención primaria, ¿vale? Seguro que Fernando os ha contado ya los daños en órganos diana, ¿vale? Con lo cual, no me voy a parar mucho aquí, simplemente os he puesto esta diálogo para que vierais, pues, ejemplos, ¿vale? De daño de órganos diana a causa de la hipertensión arterial, ¿vale? Como, pues, enfermedades cerebrovasculares, ictus, hemorragias... Y luego, por supuesto, disfunciones, tanto sistóricas como diastóricas de ventrícula izquierda, ¿vale? A nivel cardíaco, por supuesto, también con el hipertensión arterial ventricular izquierda, cardiopatías isquémicas, infarto de miocardio, angina, etc. Aunque os han hablado ya de una estratificación del riesgo, así como de los pacientes, realmente no tenemos unos puntos de corte universales que nos relajamos todos por, bueno, pues, estos valores, estos tal. Sin embargo, tras los estudios epidemiológicos que se han hecho, sobre todo a gran escala como se hace en Estados Unidos, pues, como se hace el yólogo a gran escala, ¿no? Pues, muestran que con una tensión arterial mayor de 115 presión arterial sistólica y 70 de diastólica, ¿vale? El riesgo se va a duplicar por cada aumento en 20 y 10 milímetros de mercurio sistólico y diastólico, respectivamente, ¿vale? Con lo cual, aquí en nuestro país, ¿qué hacemos? Bueno, pues, tenemos unas sociedades que tienen unos objetivos de cuidarnos el corazoncillo, ¿vale? Que son la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, bueno. Lo primero, el no sobrepasar las cifras tensionales de presión sistólica más de 140, diastólica de 90. Y si, en el caso de que seas diabético o tienes insuficiencia renal, que estos valores no superen los 130 de sistólica y 80 de diastólica. La normal consideramos que es por debajo de 120 y 80, ¿vale? Cifras ya que superan un poquito más, incluso llegan a, bueno, 139, 80, 89, ya que se consideran estos datos prehipertensivos que os decía, ¿vale? Entonces, con estos datos, ¿qué nos dicen las guías? Las guías que son, por supuesto, tanto americanas como europeas, ¿vale? Las dos más importantes, os he puesto aquí, son el Joint National Committee, que es el americano, y luego la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología, ¿vale? Y son, sobre todo, en las que nos basamos nosotros. La orientación europea se basa más en el tratamiento de la hipertensión a partir de una estratificación del riesgo vascular a nivel individual, ¿vale? Y así tratar al paciente. La visión americana está, se fija mucho más en los valores de presión arterial, por lo cual, al utilizarlo como biomarcador, ya lo que va a indicar es, vale, ya tenemos este biomarcador, me olvido de todo lo demás, ¿vale? Tenemos estos valores, luego al paciente se retrata, como se retrata, ¿vale? Mientras que nosotros nos basamos más en una estratificación del riesgo, ¿vale? Esta tabla es un poco orientativa, es una tabla de la guía europea de 2013, ¿vale? Que, como veis, se basa mucho más en una estratificación del riesgo de los pacientes. También nos basamos, tenemos unos valores orientativos, obviamente, pero es mucho más basada en la estratificación del riesgo. En cuanto al tratamiento farmacológico, también nos basamos muchas veces en combinaciones de fármacos, ¿vale? Los que están en verde, pues ahí son, sobre todo, las combinaciones probadas y más eficaces, ¿vale? No estamos aquí tanto por la labor de un tratamiento muy precoz o de muchas combinaciones, sino que lo que intentamos en, por lo menos, también en Europa, pero sobre todo en España, es trabajar mucho con la prevención. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando prevenimos y realizamos en el paciente cambios en el estilo de vida antes de inflarle a fármacos? Bueno, pues que los datos nos dicen que esta prevención y estos pequeños cambios, que nos traen pequeños cambios, que en realidad lo son, porque no estamos pidiendo aquí unas metas terroríficas o inalcanzables, sino que aquí estamos pidiendo pequeñas modificaciones en el estilo de vida que va a suponer cambios, ¿vale? A nivel de tensión arterial, que nos produciría un fármaco, un único fármaco, y que además va a precisar una dosis, en el caso de que hubiera que ponerlo, una dosis más baja del fármaco, ¿vale? Sabemos que además muchos de estos fármacos, pues tienen efectos secundarios, luego cuanto menos sea la dosis, ya que siempre vemos a nuestro cuerpo con unas dosis más bajas. Además, este control de determinados hábitos de vida, pues nos va a ayudar a controlar determinados cárceles de riesgo vaso y cardiovascular, ¿vale? También nos da la hipertensión. El inconveniente es, como siempre, pues una continuidad en este, bueno, cambio en el estilo de vida, ¿no? Pero si os fijáis, tampoco tenemos unas medidas, no son unos objetivos inalcanzables, ¿no? Es un poquito controlar la sal en la dieta, consumo moderado de alcohol, una dieta mediterránea, que nosotros aquí, pues, tenemos, la tenemos muy al alcance, ¿vale? Un consumo de verduras, legumes, frutas, etcétera, más abundante, restringir el consumo de grasa, reducir peso, ejercicio físico aeróbico con regularidad, estamos pidiendo aquí la maratón todos los días, sino 30 minutitos andando, pues, eso nos va a ayudar ya bastante. Por lo menos a subir determinados niveles de colesterol y bueno, dejar de fumar, por supuesto, y esa gran duda que hay siempre, que se pregunta, el café, ¿qué hacemos con el café? Bueno, pues el café no hay dados con pincetes, ¿vale? Tiene su parte diurética, con lo cual, no se nos va a ayudar. ¿Qué datos tenemos de hipertensión en Estados Unidos? Bueno, pues, tenemos los datos siguientes, y es que más del 50% de la población estadounidense de más de 55 años, cual es la infección arterial. Aquí os pongo la siguiente gráfica, es, fijaros la diferencia, aquí tenemos un 80% de los pacientes, esto es la distinta población estadounidense, entre, bueno, pues, la población total, rata blanca, afroamericana, etcétera. Bueno, pues, aproximadamente el 80% de la población es consciente de que tiene, pues, datos de presión arterial más altos de la normalidad. Los tratados son un 71% de esos que saben que la tienen. Pero luego están controlados únicamente un 47-48%, ¿vale? Es decir, menos del 50% de los pacientes hipertensos están bien controlados. Cuando digo bien controlados, es totalmente controlados, ¿vale? Esos parámetros controlados. Luego, ¿cuál es el problema? Pues que dentro de un 80% de pacientes conscientes de su situación, ¿vale? Vamos a tener un 70% tratados, pero menos del 50% que está tratado y controlado, ¿vale? Estas cifras, pues, oye, antes eran mucho peor, pero no por ello, pues, nos tenemos que contentar. ¿Qué es lo que, qué es lo que entonces les preocupa horriblemente a los americanos? Bueno, a los americanos y a todos, ¿no? Pero ellos que siempre tienen unas cifras tan astronómicas, pues que los billones, digo billones con B, de dólares que se gastan al año, pues, son 51. O sea, eso son 51.000 millones de dólares al año, que a mí se me estaban un poquito ya esas cifras, ¿no? Entonces, fijaros lo que gastan en, lo que se gastan por separado en cada afección cardiovascular, ¿vale? En el caso de la hipertensión, 51 billones de dólares al año, ¿vale? Que es una barbaridad. Eso en España, pasado a euros, no me acuerdo ese día cuando estaba el cambio, pero vamos, aprox. El caso es que en España sería también más de 5.000 millones de euros al año, lo cual es una barbaridad. Siendo una afección que realmente podemos prevenir con esos cambios de vida que nos contaba. Vale, entonces, también vemos que en España respecto a 1980 no todos van a ser datos malos, ¿vale? Tenemos, bueno, un conocimiento en hipertensos del 40% en los años 80 y a partir del 2000, pues, un aumento de esta cifra. Pero al mismo tiempo, tratamiento en hipertensos conocido ha subido un montón, ¿vale? El control de hipertensos tratados pues también ha subido, no tantísimo como quisiéramos, pero bueno, hay casos que controlen el total de hipertensos, aquí es la cifra que está mejor y en la que hemos mejorado, de un 2% a un 5%. Sí que sí, muy poquito, pero bueno, llegaremos. Y luego un poquito que veáis aquí la prevalencia en personas un poquito más jóvenes o por lo menos en el rango de edad de 35 a 65 años y en mayores de 60, ¿vale? Aquí teníamos unos valores de normotensión o tensión óptima, ¿vale? del 23% frente al 10% y luego ya vamos aumentando en hipertensión y vemos, ¿vale? en los grados y vemos que además aumenta con la edad. Luego sí que tenemos que tener en cuenta que eso va muy en unidad la edad y que a partir de cierta edad es un factor que tenemos que controlar. Esto es un poco la comparación entre España, Estados Unidos e Inglaterra que aunque los americanos salen un poquito por delante pero es verdad que nosotros ya nos vamos bueno, pues poquito a poco acercando a esas víctimas, ¿vale? En realidad esto que quiere decir que la hipertensión no es sino un híbrer clínico de un problema mayor que es el problema de salud pública de la presión arterial que es lo que os comentaba un poco que hay muchos individuos hasta un 34% de la población que tienen niveles de presión arterial considerados como hipertensivos. O sea, no son totalmente hipertensos pero tampoco son niveles óptimos. Luego, esa población es la que en un momento dado puede desarrollar valores que consideramos pre-hipertensos. ¿Vale? Y en ese grupito es donde podemos encontrar eventos cardiovasculares ¿Vale? Aunque sean aislados pero que van a subir esa media de presión arterial. Aquí os recuerdo y ya reconduzco al estudio en el que estamos ahora metidos totalmente. factores que puedan inducir o agravar la hipertensión arterial ¿Vale? Tenemos antiinflamatorios no externeos inhibidores de Alarcox no horticoides anticonceptivos orales descongestivos nasales inmunosupresores inhibidores de la MAO o en fin un poquito toda esa gama de antidepresivos regaliz bueno dosis muy alta cocaína alcohol sal y agentes antineoplásicos aquí es donde os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo por el tema de ser un poquito más novedoso entonces los agentes antineoplásicos bueno son los que se utilizan en oncología como agentes antitumorales entre ellos hay un grupo de ellos que son los antianquiogénicos es decir lo que imiden es la formación de vasos que son los que normalmente mutren a los inmores ¿Qué pasa? que si lo que hacemos es imidir la formación de vasos también vamos a albergar un volumen de sangre en bueno un circuito que a lo mejor no puede ser sometido a esos volúmenes y por tanto va a aumentar la presión arterial aquí es donde aparece la hipertensión arterial secundaria en pacientes oncológicos es decir pacientes que no tenían factores de riesgo previos ni antecedentes de hipertensión arterial pero a causa de este tratamiento antineoplásico sí que ya aquí va a cambiar la historia y es que por ejemplo el bebacizumab es un anticuerpo monoclonal que bueno está dentro del grupo de los antianjiogénicos como os decía y se utiliza para el tratamiento de neoplasias de colon mama pulmón y riñón o sea un abanico muy amplio y tiene bueno además una eficacia bastante alta otros antineoplásicos que no son antianjiogénicos tienen también este incremento en la presión arterial porque en cada ciclo de quimioterapia lo que se administran son tres litros de ese antianjiogénico con lo cual imaginaros aunque se hace a lo largo de varias horas pero es una dosis es de repente un volumen que nos encontramos en el organismo pues bastante grande vale va a afectar a la presión arterial al corazón etcétera entonces qué es lo que pasa aquí que tenemos beneficios cuantificables conocidos en cuanto a la supervivencia de la persona que es lo que muchas veces nos preocupa el que desaparezca el tumor desaparezca el cáncer pero claro ahí no decimos ala ya está a casa no o sea hay que preocuparse de estos efectos secundarios que pueden tener estos pacientes que aparte de metabólicos hematológicos etcétera pues tienen un riesgo muy elevado es decir también hay un porcentaje muy grande de pacientes que desarrolla tanto hipertensión arterial como trombosis secundaria al tratamiento antineoplásico la fisiopatología muchas veces es desconocida pero sí que sabemos que es dosis dependiente ¿cómo manejamos a estos pacientes? bueno pues normalmente se hace la interconsulta al cardiólogo o directamente el oncólogo le da un tratamiento que normalmente suelen ser las yecas para normalizar esos valores de presión arterial lo que pasa es que luego eso no se termina de controlar y en algunos casos si el paciente sigue con el tratamiento antineoplásico hay que retirárselo porque estos valores de presión arterial no se controlan ¿qué recomendaciones hay en las guías respecto a estos pacientes? no hay ¿vale? estamos ante una necesidad enorme de unas guías de cardiotoxicidad es decir una toxicidad del sistema cardiovascular que tiene que estar controlada por bueno por algo tiene que haber unas guías ¿vale? que controlen esta toxicidad causada por agentes antineoplásicos ¿vale? ¿qué es lo que estamos intentando hacer nosotros? bueno pues en la PAD hemos montado un grupo multidisciplinar formado por los servicios de cardiología oncología médica análisis clínico hematología y farmacovigilancia ¿qué es lo que hacemos? hemos iniciado un registro llamado registro cardiotox de cardiotoxicidad por fármacos antineoplásicos ¿cuáles son los objetivos? bueno pues valorar diferentes métodos de identificación precoz de toxicidad cardiovascular y de algunos factores de riesgo como la hipertensión que es una de las variables clínicas que recogemos siempre para bueno intentar detectar precozmente esta toxicidad y por otro lado elaborar una escala de riesgo de toxicidad cardiovascular que nos sirva un poco pues lo que se hace con la hipertensión y otras escalas que hay de riesgo ¿vale? pero a nivel de bueno tratamiento manejo del paciente etc sería tendría unas implicaciones clínicas muy importantes por el incremento en la mortalidad por toxicidad cardiovascular en estos pacientes oncológicos con lo cual es bueno el hecho es que un estudio de estos es bastante necesario se han hecho estudios muy pequeños con 40 pacientes 30 50 como mucho nosotros queremos llegar a una cifra un poco más alta para lograr hacer realizar esta escala de riesgo y tener bueno pues una potencia adecuada con lo cual lo que nos hemos propuesto hemos hecho una red de varios hospitales y lo que queremos es llegar a unos 3.000 pacientes entre varios tipos de cáncer ¿cuál es el protocolo? bueno pues lo que hacemos es un seguimiento a 24 meses del paciente desde un estado basal es decir justo antes de la quimioterapia lo que realizamos es un análisis de sangre donde vemos varios biomarcadores de daño miocárdico o de posible daño miocárdico medimos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por ecocardiografía transtorácica medimos el strain global longitudinal que es una medida de contractilidad del músculo cardíaco y luego tenemos igualmente medidas de variables clínicas como la presión arterial eso en la visita basal a los 21 días en los que solo recogemos las variables clínicas y los biomarcadores y luego 3 meses 6, 12, 18, 24 en los que desde luego llevamos control absoluto de las variables clínicas y biomarcadores y luego a partir de los 6 meses igualmente el estudio ecocardiográfico también se realiza entonces lo que vamos viendo es un poquito porque lo que hemos visto es que los biomarcadores por sí solos no hacen nada las técnicas de imagen por sí solas tampoco hacen nada o las variables clínicas por sí solas no hacen nada entonces lo que hemos decidido es aunar todos en un único protocolo e intentar buscar relaciones que es lo que falta relacionar a lo mejor una subida de un biomarcador de daño miocárdico como por ejemplo es la troponina y ver si se puede relacionar con alguna de estas otras técnicas así como un aumento de presión arterial que se ha visto que está relacionado también con otro de los biomarcadores cardíacos que es el NT-ProBNP pero bueno no me voy a meter en eso simplemente que comentaros que la monitorización de los factores de riesgo cardiovascular aquí tenemos veis que primero se producen los cambios moleculares luego los celulares luego aparecen los biomarcadores que ya son los que dicen aquí hay algún daño y por último la clínica dentro de la clínica pues podemos ya introducir la imagen ¿qué es lo que pasa? que bueno con esta diapos lo que quería deciros es que el reloj clínico siempre llega tarde ¿por qué? pues porque hemos tenido unos cambios moleculares y celulares mucho antes y que por eso después están los biomarcadores y por último la clínica entonces ya cuando el paciente nos llega a la consulta normalmente ya está todo el reloj que ha dado varias vueltas ¿vale? o sea quiero decir que por eso es tan importante ir a distintos niveles y empezar muchas veces con claro o intentar buscar el diagnóstico precoz no solo en estos pacientes en este caso nos hemos centrado en estos pacientes porque detectamos pues bueno de repente una afluencia de pacientes oncológicos que estaban aparte de su cáncer pues totalmente sanos en cuanto a riesgo cardiovascular factores de riesgo etcétera y sin embargo desarrollaban todas estas patologías sobre todo hipertensión arterial causada por el tratamiento oncológico con lo cual por eso nos hemos centrado en ello entonces estamos un poco viendo qué es lo que nos falta qué relación nos falta para poder realizar un diagnóstico precoz no solo en estos pacientes sino en bueno en la mayoría de los pacientes que llegan a una consulta normal de cardiología ¿no? ¿qué medidas podemos bueno podemos desarrollar para afrontar estos retos de sobre todo hipertensión arterial? bueno potenciar la investigación genómica ¿vale? crear modelos experimentales que en el caso de que hubiese una proteína o gen modificado pues nos permitiera identificarla detección precoz de la enfermedad ¿vale? en personas que sean portadores de ese gen problema estratificación de esos pacientes farmacogenómica para asentar las bases genéticas del tratamiento una terapia génica en el caso de que fuera posible y la farmacología genética que nos ayudaría a diseñar fármacos que actúen específicamente sobre la síntesis o acciones de esa proteína o gen problema reorientación de pautas asistenciales tenemos que bueno en este caso la actitud del médico o del personal sanitario ¿vale? enfermeros o quien esté llevando a ese paciente en cuanto al paciente hipertenso pues tiene que cambiarse en el sentido de hacerse más minuciosa y de a lo mejor abrir un poquito no sé ese espectro que muchas veces parece que es que nos centramos en cuatro cosas básicas y hay que ampliar un poquito más ¿no? tener una visión más amplia desde el punto de vista diagnóstico y más personalizada ¿vale? desde el punto de vista terapéutico luego modificar a lo mejor la formación médica o del personal sanitario el síndrome hipertensivo no recibe una formación vamos una atención integrada y es algo que bueno viendo las cifras es algo que debería estar pues como cuando estudias otra afección como tal de forma integrada ¿no? y bueno muy importante por último pero no por ello menos importante la educación de la sociedad es decir informar a la población sobre ventajas de una detección precoz de hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular que parece que es que estamos hartos de decirlo pero realmente luego pues no se dedica el tiempo que necesitas claro para eso necesitamos también más tiempo dedicado a los pacientes ¿no? entonces es un poco luego la pescadilla que se muerde a la cola pero sí que es verdad que informar bien al paciente crear a lo mejor más unidades de rehabilitación cardíaca en fin sobre todo que el paciente esté informado que muchas veces es lo que nos falta ¿no? y bueno así lograr un control eficaz del riesgo cardiovascular realizar bueno como estamos haciendo nosotros pues más estudios de este tipo en el que porque tenemos una población que bueno nos permite hacer estudios mucho más centrados y personalizados en cada paciente entonces bueno pues ampliar un poquito todo esto ¿no? entonces bueno hasta aquí que me paso de tiempo gracias